El hijo de Godzilla Ay, qué horrible También feo A ver, ¿de qué va este videito? Uy, 3, 2, 1 Ok Yo sé, Gojira Del de 1954 Wow Oye, ya va ¿El Godzilla en ese entonces lanzaba chorro de agua? A ver, ¿y este? Godzilla contraataca, el 55 Sí ¿Lanza chorro de agua también? A ver, ¿y este? King Kong contra Godzilla, el 62 Ahí sí parece Ahí sí, más o menos Hidrochorro El 64 Ay, pero este Godzilla como que lo hicieron más chiquito, ¿no? Ay, no Este Godzilla no me gusta, ¿eh? Pero eso es el del baile Ay, sí, este sí me gusta Este sí me gusta Sí, el bailecito Este no El hijo de Godzilla Ay, qué horrible También feo Tienes que hizo la cuna A ver, ¿este? Destrucción de los monstruos Oh Este está mejor Este está mejor Este está mejor Aquí dijeron No, no, no El rayo de Godzilla Tiene que verse más creíble Ahí está el resultado Bien ¿Y este? Contra Megalón Oh Ay, no Pero este está como de Como atrofiado Este no Este se ve como atrofiado No, no, no Me gusta Godzilla atrofiado Godzilla contra Mechagoxila No, este no me gusta A ver, ¿este? El terror de Mechagoxila Bueno, en este le mejoraron Le mejoraron los gritos, ¿eh? Los rugidos ¿Y ahora? Godzilla La de Hanna Barbera El rugido está horrible ¿Y ese? ¿Gokzuki? Ese es Rex De toda historia Ay, un Rex ¿Y este? El reverso de Godzilla Oh Esa es otra cosa Ok Ya va mejorando Ya va mejorando Godzilla contra Mechagoxila Otra violante Oh Y ese sí destruye Ese rayo sí destruye ¿Eh? Godzilla Heisei Este, este está mamado Este está mamado Este Godzilla, ¿eh? Ay, mira el Godzilla Mira el Godzilla El de la era de Heisei es God ¡Gokzila Jr.! ¡Gokzila Jr.! Rayos, Godzilla Ha estado por mucho tiempo ¡Uy! ¿Y ese? Contra destruya Ese Godzilla no lo había visto Ese no lo había visto Ese no lo había visto Ese está good A ver este Ese es el video chat Ese es mi gallo El de 1998 Pero este Este no botaba rayo láser Este sacaba fuego Ese es mi gallo Ese es mi gallo Para acabar en el cima No ¡Uy! ¡Este! ¡Uy! ¡La serie! ¡Uy! Esa serie de Godzilla Era buena A mí me gustaba muchísimo Pero era como muy seria Y como era muy seria A mi mamá como que No le confiaba mucho Como que en los dibujitos ¿No? Y a mí me encantaba Era buena Era buena El Mewin ¿Viste? Ese Godzilla está bueno Porque es el Mewin ¿Meca-Gokzila? ¡Uy! ¡Cyber-Gokzila! ¿Y en qué año ¿En qué año hicieron eso? Yo no sabía que hicieron Un Cyber-Gokzila ¿De dónde lo sacaron? ¡Es de la misma serie! ¡Ah! ¡Uy! ¡Gokzila del 2000! ¡Milenio! ¡Oh! ¡Este está bueno! ¡Este Godzilla está bueno! ¡Parece a los Power Rangers! A ver Los monstruos gigantes atacan Desde el 2001 ¡Oh! ¡Ay! ¡Gokzila del 2000! ¡Gokzila del 2000! ¡Oh! ¿Qué te dicen? El del 2004 Vino con Lucha Libre y todo ¡Ay! ¡Mini-Gokzila! ¡No! Está bien feo el Mini-Gokzila, ¿eh? Era para su Power Up Cuando llega el Minus One Echi ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Gokzila llega a chat! ¡El del 2014! ¡Oh! ¡Ese diseño también está bueno, eh! ¡Tiene! ¡Ok, mira! ¡Tiene abdominales y todo! ¡Ese es Godzilla llega a chat! A ver ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? ¡Es Evil G! ¡Hola, el chingo-oxila! ¡El chingo-oxila! ¡El chingo-oxila! Antes de que vayan a ver El poder que va a sacar De su senda boca A mí me dio miedo Este Godzilla ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que va a hacer! ¡Mira lo que va a hacer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira la boca! ¡Ay! ¡Ay! Saca como el gas Y ahí va a salir, va a salir, va a salir ¡Ey! ¡El rayo! ¡Y por la cola también! ¡Por los yos! ¡Ay, no! ¡Impobion saca por el cuerpo! ¡No! Definitivamente El go-oxila más roto De todos los que han salido Es chingo-oxila ¿Y ese go-oxila tan chiquito? ¡Ah! ¡Es una serie en Netflix! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué pasó, go-oxila? Tú antes eras chévere ¿Y este? ¡Ay! ¡Mira, es para todo! ¡Este go-oxila es para todo! ¡No! ¡Está horrible! ¡Está horrible! ¡Netflix! ¿Qué le hicieron a go-oxila? ¡Está bien feo! ¡Uy! ¡El rey de los monstruos! Le mejoraron ahí el poder, ¿eh? Con el rayo ¡No! Mira, aquí quisieron hacer algo como la de chingo-oxila Porque se nota la referencia en que el rayo se ve que sale de su garganta No le sale, no le sale No, no le sale este go-oxila ¡Ay! ¡Eso es huevo! ¡Oh! ¡Ya va! Yo no recuerdo eso del go-oxila del 2014 ¿En qué parte de la película hace ese poder? No sabía Es cuando se cargó con radiación ¡Uy! ¡Goxila de la nieve! ¡Uy! ¡Oh! ¡Bien! ¡Está bien! Es como... Es como... Cuando hay un go-oxila de rayos Pues tiene que haber un go-oxila de hielo, ¿no? A ver el otro ¿Y este go-oxila de dónde salió? Go-oxila punto singular 2021 La pose que hace es como que si fuese ir al baño, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡A la Verge! ¡Uy, qué loco! Yo no sabía que ese Voxila podía hacer eso A ver, este tiene que ser el último Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuál fue tu Voxila favorito? Si es por diseño, a mí el Voxila que me gusta es el Voxila del 98 El de la Iguan Ahora, si es porque Voxila rotísimo, el Chingoxila ¡Hole! Saluditos especiales para José Ricardo de Escopalanca Muchísimas gracias Pechocho por comentar Y por siempre ver los videitos ¡Te agradezco mucho! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.